Hola que mas todos, bienvenidos a un nuevo video de ASMR Hoy día estoy feliz por poder hacer este video Estoy haciendo un video sobre mis fragancias Fragancias son algo que siempre me han gustado Pero recientemente me han entrado a ese mundo Y pues en los próximos años me gustaría poder colectar más colecciones pequeñas Humilde, pero en mi opinión vamos por un buen camino Ok empecemos Esta es mi primera fragancia cara, marca, diseñor La compré hace como 3, 4 años, tiene tiempo Por eso ya casi se termina Esta fragancia se llama Versace Home Y creo que es la clásica Porque hay una que se llama como Versace Home Blue Que es mas Para diferentes ocasiones Esta es muy aromática, floral Es muy buena para el verano Es una fragancia de verano También es de Citro Citrus Citro, creo que es que se dice Ok, vamos a hacer el spray No lo he oído mucho tiempo Lo que me pasó con esta fragancia Es que mi apartamento es muy muy caliente en el prano Y creo que eso cambió el olor de esta fragancia Como que se cocinó en mi cuarto O sea, es muy rico Pero huele diferente ahora Y también Pues la he tenido tanto tiempo, cierto Y también creo que no, recuerdo que no se pegaba a la piel y a la ropa por suficiente tiempo En mi opinión Como en 3 horas ya, como que casi no la olía Y por eso no me gustó Si, como muy muy aromática Pero es rico Después empiezas a A oler mas como lo floral que tiene Un poquito spicy Pero esa es la Versace Me gusta Pero no creo que Creo que tengo otra mejor Para el verano La botella es bonita Tiene mucho detalle Como hasta aquí arriba O sea, el spray El atomizer Tiene el diseño No sé si se puede ver La Versace Ok, continuamos A ver que hay un poquito Ok, esta es la primera Esta es la segunda Esta me la regalaron Esta es Armani Pude oler Otra de Armani Por la primera vez Hace poco Voy a oler otra cosa Para quitarme el olor Para como Quitarme el olor Olé Otra fragancia de Armani Hace como unos días Eso se llamaba Armani Code O sea, Armani Code Y esa huele muy rico Siento como que Las fragancias de Armani Son más para Hombres más mayores Con sus 30 40 Y siento lo mismo Con esta Casi no me gusta Porque huele muy Seria Para mí Huele rico Pero sí Huele como Quiero ver las notas Aquí De que es O sea Que es Huele a Wood O sea Madera Sí Armani Minia Woody Sí Woody O sea Como Madera Sidrus Sí También lo mismo Que la otra Tenía Sí Sidro Y Qué más Y un poquito De spicy Sí Esta es una Que Yo Usaría Más Para Noche No para Todos los días No para Digamos La oficina No La gente Dice Que Sí Ya está Salió En 2002 Sí Interesante No sé Qué piensa La gente Eso huele Digo Suena rico Creo que Esta fracancia Está discontinuada O sea No Hace No la crean Yo Que significa Que esto ya es Colectible En serio Ok Sigamos Con esta Más moderna Muy popular Dior Sauvage Esta Me la compré Hace La historia De esta Es que La olí Por una Revista Por primera vez Y No Sabía que era Muy popular Hace como Tres años Y la compré Y dije Yo me voy a conseguir Una novia Con este vlog Y mi novia Hoy en día Le encanta Este vlog Creo que es La favorita Fracancia Que tengo Esta también Es similar O sea Es más Tiene más Hidro Que Esta Por ejemplo Huele más Moderna Más Fresca Voy a leer Otra cosa Y esta La he usado Bastante Y lo que Esta Fragancia Es muy Flexible La puedo usar Tal vez Para la oficina Para salir En la noche Para el club Me la ha puesto Para salir La noche Y Recibió Muchos Complimentos Si huele Muy rica Quiero buscar Que son Las notas De esta Exactamente Para que Les pueda So much La famosa Oh my god Huele tan rico Si Es como Exacto Dice Fresh Spicy Exacto Es como Fresca Pero Con un Spicy A la misma Y también El cidro Aromático Un poquito De De Lavender Si Es como Fresca Eso es lo que Dijo Que es como Moderna Porque es Fresca No Pesa Es Fresca Pero Pero Fuerte La misma Es Esta es como Una de las Clásicas Que a todas Las personas Le gustan Este Olor Salió En el 2015 De Y es Muy popular Y No Creo que Pueden ver Pero la botella Está hasta aquí Se la ha usado Un montón Ya va a seguir usando Me encanta El olor De esto Y Si Ok La próxima Que les voy a mostrar Voy a oler Algo Para Como Desquitar Es un Sampo O sea Una muestra De una fragancia Muy cara Que se llama Aventus Cream Que es también Muy popular Y una botella De esa Cuesta Como 400 Dólares Pero Nunca La Ha podido Oler Porque Es como La fragancia Por ejemplo Las que te acabo De mostrar De Armani Versace Y Dior Esos son Esos son Como Compañías De Diseño O sea Las fragancias De ellos Son como Proyectos Porque ellos Hacen ropa Acesorio Zapatos Etc Pero Esta compañía Aventus Asistió Por mucho Tiempo Y solo Hace Fragancias Como Esa es su Expertise Digamos Entonces Esta es una muestra Que compre De Una suscripción Que se llama Scentbox Que es como Que uno paga 10 dólares Al mes Y te mandan Una fragancia Que tu puedes Escoger Hay muchas De estas compañías Esto no es Sponsored Pero Acá Hacen un buen Bonito ruido Y el empadre Es bonito Ahí tiene Voy a ver Y Aventus Quería Olerla Porque Toda la gente Dice Oh huele Más rico Huele Más rico El mejor Olor Que vas a oler En tu vida No sé No sé si estoy No sé si estoy De acuerdo Con eso Sé que Las notas De Aventus Creed Son como Un smokey Pineapple O sea Como Huevo Combinado Con Piña Piña Huevo Raro ¿Cierto? A todas Las personas Les gusta Ese olor No es como Este Que es Universal Inclusive A mi casi No me gustó Las primeras Usas Entonces Miren que lindo La botella Dice Sandbox Y Uno le hace Aquí El twist Y sale El spray Ahí Y también No sabía esto Pero si lo sacas Ahí puedes ver La botella Como cuánto te queda Y te mandan Un buen amante Como esta La fragancia Es muy cara Entonces Me parece Que para Mantarte Este Amado Como Bueno Antes Que Llega Antes Que Llega Spring Quiero Ver Las Notas Ok 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 Dice que es Interesante Dicen que Es de frutas Dulce Tiene un poquito De cuero Un poquito De Madera Y un poquito Smokey Pero creo que eso Depende del año Esta salió en 2010 Piña Manzana Arch Si es Mosky Como es Mascua Es El olor Es 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 rico El olor Pero No creo que es Para todas Las personas Esto huele Para mi Más Una persona Más Un hombre Más Más Mayor En sus Treintas Porque si Es Mosky Y no No sirve Para todas Partes Esto no es Un olor Para la Oficina Pero Creo que Para Digamos Para salir Con una Chica O algo así Quedaría Muy Rico Si Pagaría Cuatrocientos Dolares Por la Botella No creo Pero Interesante Pues Poder Esta Es La Última Que Ha Cogido Que es La Dolce Cabana Night Blue La compre Para el Verano La compre Mi novia Me la Agalo Por Mi Cumpleaños Que fue Hace Dos Semanas Y La Cabas Bonitas Como Suave Hasta La Botella Esta La Botella Aquí La Pro Don Chacabana Esta Es Muy Acuática Muy Aromática Es Para Verano Esto Huele Como Verano Lo Que Me Gusta Mucho De Esta Es Que Uno Se Ya Esta Y Como Que Le Da Energía Como Que Uno Se Siente Refresco Como Que Quiere Ir Afuera Quiere Hacer Cosas Me Gusta Mucho Para Verano Siento Que Me Gusta Mucho Las Regancias En General Porque Pueden Cambiar El Humor De Alguien O De Tu Mismo Que Me Parece Muy Interesante Voy A Buscar Exactamente Las Notas De Light Blue Light Blue Light Blue Light Blue Light Light Blue Y Esta El Intense Light Blue Porque Quería Que Dure Más Tiempo Estos Ok Si Las Notas Son Aromática Citrus Cedra Marí Como Acuático Aqua Un poquito Fresh Spicy Similar A la Dior Sauvage Y Un Poquitico De Madera Oh My God Tan Rico Huele Como A Naranja Una De Las Primeras Cosas Que Huele A Naranja De Bebe Si Mandarina Me Quiero Como Meter Esto Huele Esto Y Pueden Ver Que Ya La Usado Un Poquito Huele Tan Rico A Vuestra Fragancia Lamentablemente Solo Lo voy A Usar En Verano Y La Primavera La Olecha Simple Es Pequeña Todo Simple Pero Creo Que Todas Las Que Te Mostré Esta Es La Más Barata Como Esta Va Por 70 65 80 Dólares Esta Vea Creo Que Va Como 80 La Versace 80 También Armani Pues Ya No Se Hace Esta Me Encanta Para El Verano Si Están Buscando Una Olor Les Recomiendo Este Para Verano Pero También Hay Otras Que Yo Sé Que Son Buenas Para El Verano Pero No Las Tengo Acá Y La Última Que Les Voy A Mostrar Que No Lo Voy A Abrir Es Esto Este Es Tom Ford Hombre Leather Es Una Fragancia Unisex Es Famoso Porque Huele Un Poco A Cuervo Woody Spicy Creo Como Son Hacen Todo No Se Antes Miremos Miremos Y La Compré Como Regalo Para Mi Novia Para Su Cumpleaños Que Nosotros Solo Los Compramos Este No Es El Porfum Este Es El Porfum Oh Interesante Este Porfum No sé Si Intente Para Comprar El Porfum Si Huele Exactamente Lo que le estaban Diciendo Y Esta Salió En 2018 Y La Dolce Cabana En 2017 Muchas De Esas Fragancias Que Hoy En Día Están Mamosas Salieron Desde 2015 A Siguiente Interesante Interesante Si Pero Es Unisex Esta Es La Pequeña Botella 1.7 Y Es Cara Esta Botella Fue 100 Dolores O sea Que Baby I Love You Porque Dios Mio No La Voy A Dere Obviamente Porque Quiero Que Echala Ahora Esa La Disfrute Pero Si Esa Fue Mi Colección Es Pequeña Pero Me Encanta Escuchar Sobre La Gente Hablar Sobre Sus Colecciones Y Hay Muchos Videos De Estos En ASMR Colecciones De Fragancias Así Que Muchas Gracias Por Ver Este Video Hola Que Pueda Hacer Otro Video Colecciones Pronto Que Estén Muy Bien Y Nos vemos En Las Próximas O Saben La Que Quiero Comprar Que Olí El Otro Día Fittes De Paco Robón Ese Trophy Oh My G Huele Tan Rico Otro V Bloopers En Arroz Gracias por ver el video.